¡Suscríbete al canal! 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 Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar a escuchar la palabra de Dios. El libro de los proverbios La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vidrio y puesto la mesa, ha enviado a sus criados para que, desde los puntos que dominan la ciudad, anuncien esto, si alguno es sencillo, venga acá. Y a los faltos de juicio les dice, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Avancen por el camino de la prudencia. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. Escúchame, hijo mío. Voy a enseñarte cómo amar al Señor. ¿Quieres vivir y disfrutar de la vida? Guárdate del mal de tu lengua y aleja de tus labios el engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ve tras ella. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. No sean irreflexivos. Antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje. Llénense más bien del Espíritu Santo. Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas del Señor. Den continuamente gracias a Dios. Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar es mi carne Para que el mundo tenga vida Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo Yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Como el Padre Que me ha enviado Posee la vida Y yo vivo por él Así también El que me come Vivirá por mí Este es El pan Que ha bajado del cielo No es como el maná Que comieron sus padres Pues murieron El que come De este pan Vivirá para siempre Palabra del Señor Se pueden sentar Comanda su corazón Estará abierto Su corazón Para abrazar El pan Del cielo Está Tu corazón Abierto Para abrazar Para recibir El pan Del cielo Tal vez algunas personas Cuando empezamos a hablar Del pan Del cielo Se imaginan Unos bolillos Unos bolillos Con jamón Con aguacatito Mayonesa Y ya entrados En gastos Unos chiles Jalapeños curtidos Puede ser ¿No? O con esta lluviacita Se me vino en mente Un pan de maíz Calientito Loco Mantequita Bueno Y con miel también Y un vaso De leche fría O Unas conchitas Unos puerquitos Calientitos También con esta lluvia Bien bonito Que se escucha Allá afuera Con un chocolatito De la abuelita Ya de perdida Esos panes Bien sabrosos Cuando uno se los come Especialmente Si uno come Mucho de esos panes Ese pan Se hace parte De nuestro cuerpo ¿Verdad que sí? Y hay algunos Que tenemos más pruebas Que otros De cómo ese pan Se hace parte De nosotros Pues fíjense que Algo pasa Lo mismo pasa Con la Eucaristía El pan Bajado del cielo De ese Es el mero pan Que debemos comer Siempre Cuando comulgamos También Nosotros Nos debemos Hacer como Cristo Pero cuando comulgamos Él nos transforma En él Nos convertimos Nos debemos de convertir En el cuerpo Místico de Cristo Pero Si se fijan También Cuando alguien Está enfermo Tiene algún problema Grave digestivo En general La comida No la digiere No absorbe Los nutrientes Y aunque el pan Este bien sabroso O las carnitas O el pozole O lo que sea Este bien sabrosos Y coma Pero si tiene un problema Grave digestivo Que no absorbe Los nutrientes Esos nutrientes No se hacen parte De uno No se hacen parte Del cuerpo Lo mismo pasa También Con la comunión Podemos venir Podemos venir A comulgar Diario Pero si nosotros No tenemos Un corazón Abierto Para recibir Para absorber Las gracias Del pan Bajado del cielo De la Eucaristía Pues nos vamos Vamos a hacer Igual Como si estuviéramos Enfermos Espiritualmente Que una enfermedad Espiritual Que no nos deja Absorber Las bendiciones Y la gracia De la comunión Tal vez Un egoísmo Muy grave Avaricia O ambición Desordenada Ambiciones Desordenadas Por poder Por dinero Tantas cosas Que pueden ser Enfermedades Espirituales Que no nos Dejan Absorber La gracia De recibir El cuerpo Y la sangre De Cristo De nosotros Sabemos que Jesús Está presente En el cuerpo Y la sangre De Cristo En la Eucaristía Pero se acuerdan También Quien comulgó En la última cena Judas Juditas También comulgó Si Judas Hubiera tenido Su corazón Abierto Si Judas Hubiera tenido Una Relación Sincera Y verdadera Con Jesús Si él Realmente Hubiera creído En Jesús Cuando él Comulga En la última cena Porque Jesús Toma El pan Y dice Este es mi cuerpo Ahí es la primer Misa La primer celebración De la Eucaristía Y todos Comulgaron Los doce apóstoles Y luego tomó El cáliz Y lo pasó También Y Judas También Él También Metió su pan En el cáliz Y lo consumió Pero en él No tuvo efecto Y no es porque No era el cuerpo Ni la sangre De Cristo Es porque Él No tenía Su corazón Abierto A Dios Y Dios No nos va A forzar No nos va A forzar A que lo Recibamos No se va A imponer En nuestro corazón Porque Dios Nos quedó Libres El Papa Francisco Dice que Hay muchos Cristianos Muy devotos Pero dice que Entre tanto Cristiano Hay mucho Cristiano Falso Como Judas El discipulado De Judas Era falso Porque su relación Con Jesús Era falsa Él tenía que tener Una relación Con Jesús De un apóstol De alguien Que creía En Jesús Pero él no creía Él nada más Era tesorero Del grupito Y él lo único Que creía Son las monedas De plata Su propio egoísmo Y sus prejuicios Bloquearon su corazón Lo cerraron Para que no tuviera Fe en Jesús Probablemente Judas Era como Los muchos Que murmuraban Y decían No, este es Hijo de José El vecino El carpintero Que pan bajado Del cielo va a ser Y menos Que Jesús Iba a dar de comer Su carne Y beber Su sangre A los demás La mente De Judas Y su relación Con Jesús Estaban cerrados La relación Con Jesús Con Dios También es nuestra Oración La oración De Judas Su amistad Con Judas Y su mente De Judas Estaban cerrados Y el Papa Francisco Dice Dijo El 11 de agosto Cuando encuentras A una persona Que está cerrada De la mente Y su oración Está cerrada Su fe Su fe Y su oración No son verdaderas Son falsos Alguien que no puede Recibir Las gracias De la comunión La gracia De recibir El cuerpo Y la sangre De Cristo En nuestra persona Aunque lo recibamos Físicamente Pero si el corazón Está cerrado Si está enfermo De avaricia De alguna ambición Desordenada Jesús No nos va No se va a forzar No va a tumbar La puerta Del corazón Él se queda Ahí afuera Y si no le abremos Pues se va No está muy lejos Ahí está siempre Esperándonos A que un día Le abramos la puerta ¿Qué son esas cosas Que nos detienen O que bloquean Nuestro corazón Para que El cuerpo de Cristo No entre En nuestro corazón Que son las cosas Que nos bloquean Para que nosotros Cuando recibimos El cuerpo de Cristo No nos conviertamos En el cuerpo Místico de Cristo Y que estemos En comunión Con todos los demás Porque Al comulgar Nosotros Nos convertimos En el cuerpo Místico de Cristo Si Dejamos que Su bendición Su gracia Entre en el corazón Si no vamos A seguir nosotros Solitos A Dios No lo podemos Engañar ¿Qué es esa Enfermedad espiritual? ¿Qué es esa Cosa espiritual Que bloquea El corazón En tu vida? Y no te deja Que recibas El cuerpo Y la sangre De Cristo ¿Qué es eso Que te detiene En convertirte En parte Del cuerpo Místico De Jesucristo? Para profesar Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió Al cielo Y está Asentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Confiados en la misericordia De Dios En su cercanía Ahora le presentamos Nuestras necesidades Las necesidades De la iglesia Para que el pueblo De Dios Encuentre En la Santísima Eucaristía Sustento Para su peregrinaje Roguemos al Señor Escúchenos Señor Te rogamos Para que las autoridades Civiles Trabajen con el público Para proveer Alimento Adecuado Trabajo Y refugio Para todos Roguemos al Señor Escúchenos Señor Te rogamos Para que las comunidades Se aseguren De obtener Ayuda eficaz Para los que sufren Enfermedades emocionales Y mentales Roguemos al Señor Escúchenos Señor Te rogamos Para que los que luchan Por comprender El plan de Dios En sus vidas Encuentren la prudencia A la hora de enfrentar Sus días Más difíciles Roguemos al Señor Escúchenos Señor Te rogamos Para que los reunidos Ante esta mesa Especialmente Los que estaban alejados Se reconcilien con Dios Y unos con otros En este amor Eucarístico Roguemos al Señor Escúchenos Señor Te rogamos Pedimos por todos Los que cumplen años Especialmente Nubia Morana Hernández Pedimos por el eterno Descanso de María Dolores Vargas Medina Y Agustina Arriaga Gutiérrez Roguemos al Señor Y por todas Sus intenciones Que se encuentran En su corazón Roguemos al Señor Padre Santo Que sean gratos A tus ojos Los deseos De tu iglesia Suplicante Y que tu misericordia Nos conceda Aquello Que no podemos Esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Podemos sentar Gracias por ver el video Música En el mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Música Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Música Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Música Música Nace de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. Música 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 Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Música Recibe Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz. Porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual, para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua Eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza, participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Santo, 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 Bendito el que vienes en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. Con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Ven, Señor, ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor, ven, Señor, no tardes más. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga, 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 venga tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, tu y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. ¡Gordero de Dios, que aquí nace el pecado del mundo, ¡Gordero de Dios, que aquí nace el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que aquí nace el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que aquí nace el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que aquí nace el pecado del mundo! Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias a todos 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 Oremos Unidos a Cristo por este sacramento Suplicamos humildemente Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Vamos a tener fiesta La liturgia Dios nos ha salvado Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos A los lectores La bendición Se siente aquí Y los Y no lo hay Y los Gracias a todos